este es el reloj de la envidia el reloj de la envidia nunca lo voy a venderte a chabau de chavo es el mal de ojo de alguien ya tú sabes pero chavo pero está bien no todo para santa juanita daimon sabra arreglarlo suelta el volumen ahí no te pongo el rol es que hace que despierte la envidia negra que huele muy fuerte mujeres quieren ser yo quieren este piquetón ya lo hice en el reggaetón lo hice en la calle luego en el panteón para arreglarte después del balón como yo tan campeón y si pa'l tiempo el copton soy david ortiz y se hable boston sé de qué trata la vida porque soy la muerte lirical